En el 2012 en Italia, en el 2003 en Austria, en el 2004 en Egipto, en el 2005 en Tailandia, en el 2006 en Kenia de nuevo, en el 2012 en Italia, en el 2015 en Nepal, que seguramente la mayoría ya se escuchó, y en el 2016 en Italia. Quien no pudo leer, son distintos tipos de eventos, no solamente son sismos, sino que también son atentados y otros tipos de eventos que produjeron el país de ustedes. Entonces, vamos a empezar a hablar con unos площадarios que queremos hablar de la disponibilidad antes del siglo y del año. La disponibilidad es por la disponibilidad de la disponibilidad de la disponibilidad de la disponibilidad y después de la disponibilidad de la disponibilidad de la disponibilidad de la disponibilidad de todos y la disponibilidad de esa disponibilidad, nuestra disponibilidad es bastante áudida. Gracias. ¡Vamos a hablar de la disponibilidad de ver el área de los principales Como habíamos explicado antes, como nosotros nos encargamos de antes, de importante en un signo, lo vamos explicar un poco más en un segundo, pero hay una cosa que nosotros tenemos que decir en estos tipos de eventos, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasó este año en México no es un desastre a nivel país, porque son lugares puntuales en los edificios? Un desastre natural a nivel país como en México puede ser como lo que pasó en el 85, o como lo que pasó en el par hace dos años, como lo que pasó en Haití en el 2010, o como lo que pasó en la Náctía en el 2005 o como el zoolámen. ¿Veis que es lo que está pasando en el ámbro de la Náctía? ¿Qué es lo que es lo que está pasando en el año pasado en el año pasado? ¿En comparación con lo que pasó por ejemplo este año que cabe resaltar que es un orgullo, tienes que sentir mucho orgullo que es haber visto el pueblo tan despierto y con tantas ganas a ayudar y tan preparado y con tantas ganas a voluntariarse y dar de todo, que es algo que tenemos que resaltar? La población está de alguna manera pasiva. La población está dormida, está en el choc y no hace algo, no se voluntariza como pasó este año. En general, la gente que sí tiene ganas de hacer y lograr hacer este tipo de eventos, hay gente que aprendió antes y tuvo un tipo de experiencia de cómo hay que reaccionar. La razón por lo que digo esto es que... La mayoría de los náctares culturales se trata de los grandes náctares vacuumos. El náctares dragóns no se trata de la rueda ni ahora mismo. Es porque la rueda ni es el ámbro incluso de la rueda ni de la rueda ni de la rueda ni de los attentiveores. Sonido de la rueda de la rueda ni de la rueda! governments, y el ritmo de los grandes náctares, van a hacerse la rueda y emprendimiento de la rueda ni de las ruedas. Porque la mayoría de los muertos después de un desastre como ese no es simplemente por el sismo en sí mismo, sino por el comportamiento de los civiles o de todo el resto del país después del evento en sí mismo. Por eso es importante que para estar listo hay que aprender y que se ponga muy dentro de la cabeza, estar de alguna manera en un estado automático y que eso sea algo natural, algo en lo que estemos preparados para actuar. Entonces, vamos a empezar con las historias y después de eso vamos a ir a una charla que vamos a ver con el punto de vista de la vida de nosotros y a una charla de todo el mundo y después de eso vamos a hacer una charla con ustedes y a todas las charlas de todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.